Un tema que divide las aguas. La llamada ideología de género. Para quienes defienden la diversidad sexual y de género, es un concepto utilizado de manera negativa y despectiva. Y para quienes lo utilizan es, entre otras cosas, una ideología que destruye familias, se le impone a los niños para corromperlos, niega la realidad e incluso hablan de una estrategia marxista para acabar con la base de la sociedad. ¿Pero qué es en realidad la ideología de género? Te lo contamos con datos en DW Verifica. El término ideología de género surgió a mediados de los 90. Un estudio publicado en la revista indexada Astrolabio sitúa su origen y consolidación entre 1994 y 1999 tras dos conferencias internacionales de gran relevancia global. La de la ONU sobre población y desarrollo de 1994 en el Cairo y la cuarta conferencia mundial sobre la mujer celebrada en Pekín en 1995. Esta última marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género. En el medio de los 90, en distintas conferencias internacionales, se reconocen a los derechos reproductivos como parte de los derechos humanos. Y ante este avance de estos movimientos, el activismo pro vida, al principio el activismo pro vida en los Estados Unidos, empieza a tematizar y a tratar de complejizar su comprensión sobre lo que había pasado y sobre los movimientos feministas y de mujeres. Entonces se acuña, se empieza a pensar esta idea de que el género es pura ideología, la ideología de género. Al principio se utilizó en el ámbito católico contra el aborto. Luego se fue expandiendo a otros sectores de la sociedad y la política para utilizarlo contra el matrimonio homosexual y actualmente contra los derechos de las personas trans. Repasemos tres de las afirmaciones más comunes que se hacen sobre la llamada ideología de género. Destruye familias. A mediados de los noventas, la mayor promoción de la mujer en la vida social y la defensa contra la discriminación de la población LGBTQ+, empezó a ser percibida por ciertos sectores como un ataque contra la familia. Algo que casi 30 años después parece no haber cambiado. En 2023, en Honduras, un líder religioso sigue afirmando La ideología de género está destinada a destruir las familias y a los niños con ideas diabólicas. Así lo asegura Óscar Andrés Rodríguez, cardenal del país centroamericano. Y este es uno de los argumentos más repetidos aún hoy por autoridades religiosas y grupos conservadores. Pero la familia tradicional o nuclear ya estaba desintegrándose antes de la aparición del concepto de ideología de género. Un estudio de la época desarrollado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, reveló que la familia nuclear ya estaba sufriendo una transformación. En América Latina, a partir de los 90, las familias nucleares ya habían comenzado a disminuir y pasaron de ser la forma de familia predominante, con un 50,5% a principios de esa década, al 40% de los hogares latinoamericanos para 2010. Y las razones no fueron otras que el cambio generacional y económico. Personas yendo a vivir juntas sin casarse, profesionales jóvenes que decidieron vivir solos, parejas que se casaban pero no querían hijos y, sobre todo, mujeres con mayor independencia económica y que dejaron de lado la subordinación a la autoridad masculina. Esto explica también el incremento por aquellos años de los hogares monoparentales encabezados por mujeres, con un crecimiento del 8 al 11%, una tendencia que no hizo más que aumentar. A este dato se puede agregar que tan solo 9 de los 33 países que conforman América Latina han legalizado el matrimonio igualitario y, desde que lo han hecho, la cifra de matrimonios entre personas del mismo sexo es ínfima en comparación con los matrimonios heterosexuales. En México, por ejemplo, se han casado alrededor de 28.000 parejas del mismo sexo desde su legalización, en 2010. Menos del 5% de las más de 6 millones de parejas hétero que se casaron entre 2010 y 2021. En pocas palabras, es falso decir que la denominada ideología de género destruye las familias. Es una ideología marxista. Para empezar, en sus textos, Karl Marx apenas habló de temas referidos a cuestiones sexuales y, de hecho, en muchas repúblicas comunistas se relacionaba la homosexualidad con una decadencia burguesa. Veamos los dos casos más representativos. En la Unión Soviética, en 1922, se publicó un nuevo código penal que despenalizaba la homosexualidad. Pero en 1934 se revirtió la medida y se introdujo el delito de sodomía con un nuevo código penal en 1934. En China, la homosexualidad fue despenalizada recién en 1997. ¿Y qué hay de la izquierda actual? En América Latina, algunos referentes de la izquierda van en contra de esa supuesta ideología de género. Por ejemplo, en 2010, Evo Morales, expresidente de Bolivia, relacionó la homosexualidad en Europa con el consumo de pollo. Y Rafael Correa, exmandatario de Ecuador, utilizaba las mismas palabras que los sectores más conservadores para cargar directamente contra la ideología de género. Y les insisto, esa ideología, que para mí es peligrosísima, que le están enseñando a nuestros jóvenes en algunos colegios de identidad de género y que destruyen la base de la sociedad, que sigue siendo la familia convencional. Pero incluso desde el ámbito religioso, desde donde se comenzó a propagar el concepto de la ideología de género, existen contradicciones. Una de las cosas interesantes cuando uno lee los documentos del Vaticano es que en algunos documentos se asocia el avance de la ideología de género como en el marxismo, pero en otros documentos se lo asocia con el neoliberalismo. Se asocia que la ideología de género y el neomarxismo, marxismo cultural, son prácticamente sinónimos, mientras que en sectores más progresistas de la Iglesia Católica, aún conservadores del campo del bisexual, se acusan las tendencias individualistas del neoliberalismo como las causantes de este fenómeno de la ideología de género. Además, si hablamos de los derechos trans, aquí la división entre la izquierda es más amplia. Un ejemplo, en España, la recientemente aprobada ley trans que establece la autodeterminación de género ha recibido grandes críticas por parte de un sector del movimiento feminista. Algunos sectores de derecha y quizás de derecha radical, más específicamente, y también en unos sectores de izquierda, de feminismo radical precisamente, o feminismo TERF, como se le conoce, feminismo trans excluyente, han elaborado junto a una representación del género, o de lo que llaman ideología de género, aunque el término ideología de género probablemente es más usado por la derecha, pero la representación que hacen estos grupos de izquierda es muy similar a la que hace la derecha, hay que decirlo también. Por lo tanto, la generalización de que la llamada ideología de género es una invención marxista o que solo los movimientos de izquierda la defienden, es falsa. Cambiar de género para ganar. El tema de las deportistas trans es uno de los que más agita el debate sobre la llamada ideología de género. Y es un tema especialmente sensible, porque es donde más chocan los conceptos de sexo biológico e identidad de género. Una de las afirmaciones más frecuentes es que muchos hombres aprovechan la reciente apertura a la participación de personas trans en los deportes de élite para pasarse a divisiones femeninas, lo que presuntamente les da una ventaja para batir récords y ganar medallas más fácilmente que en divisiones masculinas. Ese argumento cae en una contradicción, porque ese argumento, si es que hay alguien que solamente hiciera una transición de género por un objetivo tan particular como tener triunfos deportivos, por decirlo así, estamos en presencia de una persona que no es transgénero. Ejemplo, el caso de la nadadora estadounidense Leah Thomas, una de las atletas más señaladas por haberse convertido en la primera mujer trans en ganar el campeonato universitario más importante de Estados Unidos. Triunfó en la categoría 500 metros libres en 2022, pero según el registro del torneo universitario, el mismo año perdió contra mujeres cisgénero, es decir, mujeres que nacieron biológicamente como mujeres. Y solo obtuvo el puesto 12 en la categoría 100 metros libres y el 13 en la categoría 1650 metros libres. Lo mismo ocurrió con la canadiense Verónica Ivey, que en 2018 ganó el oro en el campeonato mundial de ciclismo en pista. Pero lo que no se dijo es que Ivey había sido vencida por mujeres cisgénero en otras ocasiones y no fue noticia. Y de hecho, su récord con el que fue campeona mundial en 2018 fue ya superado en 2020 por Felice Weitzel, nacida biológicamente como mujer. Es también el caso de Cici Telfer, atleta que saltó a la fama luego de ser la primera mujer trans en ganar un título de atletismo universitario en Estados Unidos en 2019, pero que ya no fue noticia cuando dejó de ganar. Una reportera que la siguió en otra competencia en Pittsburgh ese mismo año registró como Telfer ni siquiera quedó entre los primeros cinco puestos. Otra vez contra atletas que nacieron biológicamente como mujeres. En otras ocasiones, las personas que se oponen a la inclusión trans editan imágenes y realizan montajes para hacer creer a los internautas que en los deportes de combate las mujeres trans lastiman seriamente a las mujeres cisgénero. El caso de Fallon Fox es uno de los más compartidos en las redes sociales. Las publicaciones dicen que el día que se tomaron estas fotografías, Fallon, la primera luchadora de MMA abiertamente transgénero, le rompió la cabeza a la luchadora estadounidense Kay Hansen, acabando para siempre con su carrera. Pero tras una búsqueda en reversa de la imagen y una revisión hemerográfica, el equipo de DW Verifica descubrió que Hansen no enfrentó ese día a Fox, sino a Cal Schwartz, una mujer cisgénero, ex miembro de la Marina de los Estados Unidos. Si hablamos de ciencia, hay diversos estudios que hablan del impacto del tratamiento hormonal en las mujeres trans. Obviamente no todas recurren al tratamiento hormonal para realizar su transición, pero un estudio publicado en la revista británica de medicina deportiva presentó evidencia de que las mujeres trans, antes de iniciar su tratamiento, hacían un 31% más de flexiones y un 15% más de abdominales en un minuto y corrían 1,5 millas, un 21% más rápido que las mujeres cisgénero. Pero esto se redujo dos años después de iniciado el tratamiento con hormonas feminizantes, con lo que las diferencias en las flexiones y abdominales desaparecieron, equiparándose con el de las nacidas biológicamente mujeres. Sin embargo, las mujeres trans aún corrían un 9% más rápido que las cisgénero, por lo que los autores del estudio recomiendan ampliar el periodo de supresión hormonal a más de un año de lo que recomienda el Comité Olímpico Internacional para permitirles competir a las mujeres trans. En conclusión, sí, hay deportistas trans que han ganado competiciones, pero también muchas que no. Por lo tanto, la afirmación de que la transición de género es utilizada solo para ganar es no demostrable. Para sintetizar, el concepto de ideología de género se utiliza para criticar políticas progresistas a favor del aborto, del matrimonio igualitario, los derechos trans y todo lo que involucra a la diversidad sexual. Pero una cosa está clara, más allá de que se esté a favor o en contra de estas políticas, bajo ese concepto se difunde muchísima información falsa o sacada de contexto. ¡Gracias!